La selección peruana jugará un difícil compromiso contra Bolivia por las eliminatorias rumbo a Rusia 2018 el próximo 31 de agosto. El partido se disputará en el Estadio Nacional de Lima. Bueno, eso es aparte de lo que te voy a hablar hoy día y para ese partido no podrán jugar Aldo Corzo, Renato Tapia ni Paolo Guerrero, que es el principal referente del equipo de todos. Ahora bien, vengo a traerles hasta 8 posibles reemplazantes de Paolo Guerrero. Si bien falta más de un mes, aquí te la dejo picando para que vayas viendo quién podría ser el 9 contra Bolivia. Y si bien todo apunta a que el sucesor natural será Raúl Ruiz Díaz, hay otros 7 nombres que están en la lista que manejan Ricardo Gareca y Néstor Bonillo. En el exterior, tenemos a Raúl Ruiz Díaz, el suplente de Paolo en el ataque peruano. Si bien actualmente está en la pretemporada del Monarcas y también está sentido, tendrá hasta 7 partidos para ver cómo llega la pulga contra el partido contra Bolivia. Otro que se suma es Jordi Reina, jugador del Vancouver. Ya tuvo minutos en los partidos que disputó con su club y hasta anotó un gol. Por aquí te dejo los partidos que jugaría Reina con su club. Otro delantero que tenemos en el extranjero es Iván Boulos, jugador del Boavista de Portugal. Actualmente anda en plena pretemporada y tendrá hasta 5 partidos para agarrar ritmo, antes de ser posiblemente llamado a la selección peruana. En Brasil tenemos a Beto de Silva, jugador del gremio que tendrá hasta 12 partidos para poder agarrar ritmo, tener minutos y ser el posible reemplazante de Paolo Guerrero. Y por último en el extranjero tenemos a Jefferson Farfán, que hoy posiblemente cuando se suba el video ya se esté jugando la Supercopa entre su club El Locomotiv contra el Esparta de Moscú. La Foquita tiene hasta 8 partidos para agarrar ritmo con su club, ya que se encuentra en plena pretemporada. Y si es así, posiblemente regresa a la selección peruana. Estas opciones toman fuerza con el viaje que realizará el comando técnico en los próximos días a México, Brasil y Europa. Creo que ya están en los países ya nombrados y ya están que se reúnan con los jugadores para obtener su compromiso con la selección peruana. Y en el torneo local los números de Irving Ávila, que tiene 10 goles con su club El Cristal, y Llevo Mayora, que tiene 9 tantos con el Municipal, los convierten en candidatos para integrar la lista de convocados. Eso sin olvidar a Alexander Zuccar, que es la apuesta joven del comando técnico de la Bicolor, que juega en la San Martín. Bueno eso es todo por mi parte, opina abajo qué jugador será el posible reemplazante de Paolo Guerrero, pero también déjame el por qué debe de ser el 9 titular de tu elección. Eso es todo por mi parte, más tarde subo el video de noticias, un abrazo.